Me llamo Elisabeth, tengo 60 años, me lo hice el año pasado el implante capilar, estoy encantada porque ha sido el complejo de toda mi vida. Elisardón era una paciente de la consulta de dermatología que ya llevaba tiempo acudiendo con esta preocupación del pelo, aunque tenía algunos otros problemas, pero llegó un punto que ya era su prioridad, el pelo a otros problemas que tenía. Un día fui a la consulta de la doctora Ana González y me explicó que me podía mejorar la vida y mi integridad de ser otra persona y yo me lo pensé, pero pensé que era mejor arriesgarme a eso, a seguir como estaba y me lo hiciste. Y desde entonces estoy no contenta, encantada. Soy otra, soy otra completamente. Tengo otra ilusión, no me importa hacerme una foto, no me importa mojarme el pelo, no me importa ir a las piscinas, cosa que no hacía, es que no hacía yo eso. Le propusimos hacer el trasplante, le hicimos un estudio completo de tricología, le propusimos tomar una medicación oral porque a la hora de hacer un trasplante hay tres pasos importantes. Primero, ver qué tipo de alopecia tiene, porque no todas las alopecias son susceptibles de trasplante. Luego, ver si tiene suficiente zona donante y luego que este trasplante que se hace, que dure en el tiempo. Y para que dure en el tiempo hace falta una medicación, es muy importante tomarla porque nos asegura que el pelo que ella tenía de la alopecia, en la zona frontal donde le hicimos el trasplante, pues ese no se caiga. Simplemente me explicaron que, bueno, tenía que llevar un tratamiento, me iba a cortar el pelo y me iban a hacer el implante y luego a los tres meses me pondrían factores de crecimiento. Me vine un día a las nueve de la mañana y salí a las siete y media, me parece. Y, bueno, pues todo ha sido, no he tenido dolor, no he tenido hinchazón, no he tenido nada. No he tenido absolutamente nada. Es que no puedo hablar más que maravillas. Y el día de la intervención vino con tanta ilusión que todo fue muy fácil con ella. Fue muy fácil porque es verdad que nos permitió rasurarle, nos facilitó el trabajo, pero se puede hacer una intervención sin rasurar. Sobre todo en mujeres es importante porque el periodo post es mucho más llevadero. Nada, yo creo que a la semana ya empezaba a despuntar el pelo y en un mes y medio o así ya tenía. Hay un primer mes que es un poco más difícil porque se trasplanta el folículo con el pelito, para decirlo en un lenguaje sencillo. Entonces el folículo se implanta, se pega, pero el pelito se cae. Y desde que se cae hasta que vuelve a crecer el pelo, pueden ser entre tres y seis meses. El implante está ya cicatrizado y fuerte al cabo de un año. Pero realmente es un mes, 15 días es un mes importante de seguir todas las instrucciones que les damos. Y a partir de ahí van redundando su vida habitual y no tienen que preocuparse. Tengo revisiones primero a los 15 días, después al mes, después a los tres meses te ponen las factores de crecimiento. En mi caso luego fue en junio la siguiente visita. Me he sentido en todo momento acompañada. Una vez me tuve un picor y le llamé y vine, o sea, en cuanto le llamé me dijo ven que estoy y me presenté allí, me miró, me dio un líquido para darme y ya está. O sea, en todo momento. Mediante correo electrónico o llamada, casi al momento respondemos a las dudas. Porque es verdad que se pasan unos meses desde que se hacen implantes, se caen los pelitos, hasta que vuelve a crecer, es como de incertidumbre. Entonces nosotros tenemos un protocolo de visitas muy regulares de soporte del paciente. De haber sabido esto antes, me lo habría hecho mucho, mucho antes, porque he pasado mucho complejo. Le animo a todo el mundo a que se lo haga y cuanto más joven mejor, porque es que es una manera de disfrutar del pelo.